Matilde Díaz Matilde Díaz es un nombre conocido de millones de colombianos difícil de encontrar en una o dos generaciones un colombiano que no haya bailado, que no haya vivido, que no haya gozado que no haya llorado con la música y las canciones de Matilde Díaz pues bien, ella es la invitada hoy a Punto Apart nos acompaña su hija, Gloria María Bermúdez hay una cumbia muy famosa que lleva su nombre y ella nos va a ayudar como reportera también a entrevistar a Matilde Díaz Matilde, ¿qué se siente siendo uno un símbolo de un país? Bueno, primero que todo buenas noches y segundo, no me siento siendo símbolo yo me siento una persona común y corriente una persona con un don que Dios le dio y que gracias a él llegué a los 54 años de vida profesional cantando con la misma voz, en el mismo tono y mucho más bonito que antes ¿Pero qué siente cuando está cantando? ¿Qué quiere transmitir con sus canciones? Yo vivo cada letra vivo cada sentimiento y canto con el corazón yo creo que eso también es otro don que Dios le da a uno de poder transmitir porque para cantar pues hay que sentir todo lo que estamos haciendo he tenido ese don también de que la vocalización mía se entiende perfectamente en los números y la gente se aprendió no solamente la música sino también lo que hace la orquesta en los discos así que es una cantidad de cosas que le quedó a la gente y por la cual ellos se ponen furiosos cuando la trompeta no hace lo mismo que hacía en el disco ellos se saben todo y esta música, estas canciones son ya de patrimonio de Colombia es una cosa de ustedes ya no es es un sentir es una emoción que sienten no solamente tú decías dos generaciones yo creo que son tres generaciones que están ya sintiendo a Matilde Díaz si hay canciones que ya se volvieron parte de la memoria colombiana parte de la impronta de este país por ejemplo Carmen de Bolívar o San Fernando esos son los himnos que yo no puedo dejar de cantar estas dos canciones en una presentación un muchacho de mi casa me dice ay señora Matilde pero usted uno la ve aquí tan distinto y cuando la ve en la televisión cantando es otra persona no sé qué pasa a ver Carmen querido tierra de amores hay luz y ensueños bajo tu cielo y primavera siempre en tu suelo bajo tu sole lleno de ardores La, 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 la Como las mieles que dan tus cañas tienen tu sembra los labios rojos La, 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 la Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, Carmen, tierra mía Yo lo único era que no le tenía fe a ese porro Porque la letra era muy larga Que se anude, que aquí la gente que aprenda esta letra es muy larga Tiene cuatro versos, ocho versos más el tema, el coro, el estribillo Y ya ves, fue la número uno Lucho era de Carmen de Bolívar Sí, era de Carmen de Bolívar Esa la grabamos como en el año 50, por ahí Bueno, yo no me acuerdo bien, pero la compuso más o menos en esa época Matilde, cuéntenle usted a los televidentes ¿Cómo fue el comienzo de su vida artística? Pues yo creo que el comienzo mío fue desde el vientre de mi madre Porque yo nací cantando ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Usted de dónde es? ¿De dónde viene? Mi mamá era una señora de Bogotá, él era de Bogotá Mi papá, Tolimense ¿Qué hacían ellos? No, allá en el Tolima, pues vivíamos, te imaginas, hace 70 años ¿Ellos no tenían nada que ver con el mundo artístico? Sí, tenían una estudiantina ¿Su papá era músico? Ellos tocaban guitarra, piple, bandolas, flautas Y siempre en el Tolima salíamos a la calle Ahí en el, como se iba, se oscurecía tan pronto Entonces empezaban a tocar, nosotras a cantar Porque yo cantaba con una hermana, mi hermana Elvira Y ahí cantábamos, la gente pasaba, se quedaba Eso era todas las tardes que cantábamos ¿Qué cantaban en esa época? Pues bambucos A ver, recuerde algo Bueno, yo chiquita cantaba una canción que dice Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño Esas canciones que venían de México En los primeros discos que llegaron a la radio Estamos hablando de qué año, Matilde Del año 40 Nosotras cantábamos, ni sabíamos Y cantábamos bien o mal Pero fue un señor, ahí con onzo Y le dijo a mi padre Bueno, estas niñas cantan muy lindo ¿Por qué no se van a vivir a Bogotá? Que allá hay emisoras Y allá pueden inclusive ganar su plata y todo eso Entonces mi papá le hizo caso Y nos vinimos a Bogotá Y sí, empezamos a trabajar en la radio Cristal De esa época Después pasamos a la radio Mundial Nos alzacaron de la radio Mundial Y allí ¿Qué edad tenía Matilde? Yo ahí tenía 15 años ¿Qué cantaban? ¿Qué era lo de moda en ese momento? Pues las músicas de Emilio Sierra De Emilio Murillo ¿Se acuerda algo de eso? Sí De Emilio Sierra Que vivan los novios Viva la alegría Que mire yo ahora con la novia mía ¿Te acuerdas? Y con mi negrita yo seré feliz Allí en la casita donde me espera un porvenir Y de Emilio Murillo pues Canoita de mi río trónquito De mis severales Como flotan de bonito Sobre los fieros raudales Y como reman de bien Tus coreguajes patrones Amos son de tu va y ven Dueños son de tus amores Amos son de tu va y ven Dueños son de tus amores Mi hermana se casó Y el esposo no la dejó trabajar más Entonces yo seguí cantando con una chilena Estaba en la voz de la Víctor Y tocábamos guitarras Y ella me enseñó una cantidad de canciones lindas De la Argentina y de Chile y de todo eso Pero entonces ya ahí fue cuando llegó el maestro Lucho Bermúdez Con la orquesta del Caribe A los sótanos de la avenida Jiménez Que se llamaban Metropolitan Un nightclub muy bonito que inauguraron Y ahí entonces ya fue cuando Empecé a cantar los porros ¿Usted cómo conoce a Lucho Bermúdez? Él llega allá a los sótanos Y tocaba también en la voz de la Víctor Y ahí había varias cantantes Estaba Maruja Yepes Zayda Zamudio ¿Y del examen que les hizo todo? Ah sí, entonces les hizo un examen a todas ¿Cómo fue ese examen? Pues que nos enseñó una canción Un porro a todas Y por aparte nos lo hizo El veneno de los hombres Son todita las mujeres El veneno de los hombres Son todita las mujeres Por eso tienen renombre De matar con sus quereres El veneno, el veneno de los hombres Son todita las mujeres Eso era de él Eso era un porro de él Y a todas se lo enseñó Y la que mejor lo cantó Se ganó Entrada a la orquesta Bien, sí ¿Y el veneno? Gracias.